Muy buenas tardes a todas y a todas. Muchísimas gracias por venir a escucharme el día de hoy. Quiero agradecer muchísimo la invitación de los alcaldes selectos, alcaldes y alcaldes selectas que hicieron favor de invitarme el día de hoy. Quiero agradecer a José Luis Jiménez, alcalde electo de Úsulo Calván. Muchísimas gracias a Pepe Cruz de la Antigua. Muchísimas gracias también a Rodrigo Paulino de Tobago. Muchísimas gracias a César Flores de Apazapa. Muchas gracias a César. Bueno, a las autoridades actuales también, alcalde de la Antigua, Felipe Jesús Fabián Medina. Muchísimas gracias a Pedro Ramírez, alcalde electo de Úsulo Calván. Muchísimas gracias a José Álvaro Ibrero, alcalde electo de Rafael Lucio. Muchísimas gracias a José Manuel Rivera de Bandería. Muchísimas gracias también. A mis compañeros, amigos, diputados, Sergio Hernández. Muchísimas gracias al diputado José Luis Ezequiel Santé. Muchísimas gracias también a la diputada Silvia Lovato, al diputado Arturo Esquitín, a todos los regidores electos y instituciones de la ciudad de Calama también. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, les agradezco mucho que se tomen el tiempo de venirme a escuchar. Y agradezco, como les decía a las autoridades electas, por permitirme compartir con ellos las experiencias que hemos tenido a lo largo ya de siete años de administración. de Boca del Río, los primeros tres años de Boca del Río, los cuatro restantes del 2014, el último día de este 2017. Y bueno, que a lo largo de este tiempo de haber gobernado la ciudad de Boca del Río, hemos tenido logros importantes, que hemos podido realizar a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha investigación también, de ver los casos de éxito que hay en otros lugares del mundo y en otros lugares del país, pero sobre todo de la prueba y el error, que gracias a esto hemos podido llegar a una serie de actividades, de programas, que nos han permitido ser el día de hoy, una ciudad próstata, una ciudad que funciona bien, una ciudad donde se vive bien y que nosotros creemos que estas experiencias se tienen que compartir con las demás autoridades. ¿Por qué? Porque estoy convencido que tenemos que apoyar a las nuevas alcaldesas, a los nuevos alcaldes, para que entren este primero de enero preparados. Que la curva de aprendizaje que pasan por los alcaldes cuando inician una administración sea lo más corta posible, que no lleguen a aprender, sino que lleguen ya sabiendo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, de dónde van a sacar el dinero para hacerlo y tratar así de acelerar el desarrollo y el progreso de las ciudades. ¿Por qué? Estoy convencido como municipalista que soy, que el buen funcionamiento de los ayuntamientos hará que Veracruz avance de manera acelerada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los problemas que se generan en el Estado son precisamente problemas que se pueden atender desde el municipio. Por eso el día de hoy vengo a compartir con las autoridades municipales y con todos ustedes lo que hemos hecho en la ciudad de Bogotá. Esta es la presentación que les tengo. El día de hoy vengo a ver el municipio con mayor índice de desarrollo humano según Lago Neval. Somos también, según Lago Neval, el municipio con el menor nivel de pobreza y de desarrollo social de todo Veracruz. Somos también una ciudad que tiene un nivel muy importante de obra pública, inclusive más obra de ciudades más grandes que la nuestra, más obra inclusive que el puerto de Veracruz. Y somos una ciudad también que tiene un nivel muy importante de inversión privada, de los más altos de todo el Estado. Somos también, aunque no lo dice ahí, la ciudad que tenemos el menor nivel de desempleo. Eso es lo que hemos logrado en Boca del Río a lo largo de muchos años de trabajo. Pero lo más importante es que esto lo hemos logrado siendo una ciudad digna, que nunca se venció a los caprichos del poder. Para los que digan que lo que hemos logrado ha sido sencillo, porque mi papá es actualmente el gobernador del Estado, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque los primeros tres años de mi administración, el gobernador era Fidel Herrera. En esta segunda administración, los primeros tres años, tuve que convivir como Javier Duarte, como gobernador. Y obviamente pusieron todas las trabas, todas las maneras para que nos fuera mal. Trataron de cualquier forma de que no fueran los exitosos, pero aún así hemos logrado, en lo que les mencioné, que nos deja, como les decía, siendo una ciudad de las más próximas de este Estado. Y todo inició con una visión. Nosotros nos establecimos como único objetivo de la administración municipal, la felicidad. Que Boca del Río fuera una ciudad feliz, que sus habitantes vivieran felices en nuestra ciudad y que todo lo que hiciéramos en el gobierno, toda la obra pública, todos los programas, todos los proyectos, tuvieran como centro de los mismos al ser humano y su felicidad. Un solo objetivo que era la felicidad de los ciudadanos. Y como nos establecimos un solo objetivo, decidimos hacer también un solo programa de gobierno. Es un programa al que llamamos Boca Sonríe y que de ahí se les prenderían diferentes estrategias precisamente para lograr la felicidad de nuestros ciudadanos. Y ustedes podrán decir que el tema de la felicidad, el concepto de la felicidad, es un concepto subjetivo. ¿Por qué? Porque la felicidad es muy distinta para la señora que para el señor. Todo el mundo tenemos gustos distintos, tenemos satisfactores distintos que nos hacen precisamente seres humanos. Cada uno en su singularidad y precisamente por eso el tema de la felicidad no es un tema concreto, no es un tema subjetivo. Pero esto es algo que no me inventé yo, que hay un estudio muy serio a nivel internacional acerca de la felicidad y de las ciudades felices. Muchas de las universidades más importantes del mundo hablan ya del concepto de la felicidad como un objetivo de las administraciones de gobierno. Y eso es lo que quisimos hacer aquí, quisimos que realmente eso moviera todas las estrategias de gobierno. Pero por eso hicimos el programa Doca Sonríe y a partir de eso nosotros decidimos empezar a trabajar de manera ordenada a través de diferentes estrategias que llevaran a esa felicidad. ¿Para nosotros qué es la felicidad? Obviamente, aunque cada uno tiene conceptos distintos de la misma, nosotros entendimos que había temas en la ciudad que eran un común denominador para la felicidad. Que más allá de tu edad, de tu sexo, de tu raza, de tu religión, de tu convicción socioeconómica, había cosas que compartimos todos como ciudadanos que nos hacían felices precisamente en la ciudad. ¿Y para nosotros qué es este común denominador? Una ciudad feliz para nosotros era una ciudad que combatía de manera frontal la pobreza y el rezago social. Una ciudad también en donde hubiera inversión y oportunidades de desarrollo y de empleo. Una ciudad feliz también que es donde hay una infraestructura que nos hace más cómoda la vida también, una infraestructura moderna y sustentable. Una ciudad feliz también para nosotros es una ciudad en donde se promueve el arte, la cultura, la recreación, porque no todo es trabajo. También tenemos que dedicar tiempo de nuestra vida precisamente a hacer algo que nos llena, que nos gusta en lo personal. Para nosotros, esos cuatro temas cubrían prácticamente a la generalidad de la población y por eso decidimos hacer una estrategia en cada uno de estos grupos. Y lo más importante para nosotros y por eso la pongo en primer lugar fue la estrategia que tenía que ver con el combate a la pobreza y el rezago social. Hicimos una estrategia que se llamaba Boca de Todos, Ciudad Solidaria. Y ahí está el nombre. Hicimos ahí una ciudad solidaria. Una ciudad que realmente atendiera a los más necesitados, a los que no podían cubrir sus necesidades básicas para tener una vida diga. Y para esto nosotros vimos que en una ciudad no puede ser nadie feliz si no tiene acceso a servicios de salud. No puede ser feliz si no tiene acceso a una vivienda diga. Tampoco puede ser feliz si sus hijos no pueden ir a la escuela, si no tienen acceso a la educación. Y mucho menos pueden ser felices si no tienen para comer, si hay carencia alimentaria. Por eso hicimos precisamente una estrategia que tenía que ver con la solidaridad en el sentido de poder ayudar a todos a cubrir precisamente estas necesidades básicas. Entendimos que si no estaban cubiertas estas necesidades básicas difícilmente la gente podía ser feliz. Pero ¿cómo podíamos solucionarlas? No quisimos hacer cosas de la nada. Quisimos hacer cuestiones concretas. Tener un punto de partida para saber exactamente en dónde estábamos parados y qué teníamos que hacer. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a la Coneval. La Coneval es un organismo independiente que cada cinco años hace un estudio de pobreza y resargo social en cada municipio del país. Lo hicimos en el 2010, lo hicimos en el 2015 y nosotros tomamos como base el estudio del 2010. En este estudio empezamos a encontrar los índices de pobreza y resargo social de Boca del Río específicos y encontramos cosas interesantes. Como por ejemplo que 26.747 personas en Boca del Río estaban en carencia alimentaria. Es decir, uno de cada cinco boqueños no tenía la certeza que ese día iba a comer tres veces al día. No tenía la certeza que iba a comer los 365 días del año. Y para eso nosotros vimos que obviamente nadie puede ser feliz si no tiene por lo menos cubierta su necesidad de alimentación. Para poder aliviar esto hicimos un programa completo, el programa alimentario, en donde mes a mes entregamos apoyos alimentarios a más de 18.000 familias. Con esto ¿qué logramos? Que se redujera en un 67% el nivel de carencia alimentaria en Boca del Río. Es una reducción realmente significativa y nosotros esperamos que en el próximo gobierno, en los próximos dos años, podamos inclusive reducir a cero la carencia alimentaria para que todas las personas en Boca del Río tengan la certeza que van a comer tres veces al día los 365 días del año. ¿Pero qué otra cosa se requería para ser feliz en una ciudad? Tener acceso a servicios de salud. Encontramos en el reporte de la Coneval que había 41.000 personas en Boca del Río que no tenían ningún acceso a servicios de salud, llávese IMSS, ISTE o Seguro Popular. 41.000 personas. ¿Qué es lo que hicimos? Aunque es una responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal, nosotros no nos quisimos quedar cruzados de brazos. Entendimos que no podíamos hacer más hospitales, que no podíamos nosotros hacer más clínicas, contratar más doctores, contratar enfermeras, equipo. Eso no lo podíamos hacer con la situación financiera del municipio. Pero nosotros lo que hicimos fue ver a la sociedad. Vimos cómo poder apoyar a la gente que no tenía acceso a servicios de salud e hicimos un programa que se llama Tu Doctor. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos con médicos particulares, hicimos un convenio con ellos, les pedimos que parte de su día lo dedicaran a darle consultas a personas de escasos recursos y lo logramos. Al día de hoy, a través del programa Tu Doctor, más de 81.000 personas han recibido consultas médicas gratuitas. Y no solo consultas, también a estos doctores les damos paquetes de medicamentos del cuadro básico que venden a estas personas en 10 y 20 pesos para que tengan también acceso a medicinas. Esto aunado a las ferias de la salud, campañas de lo que son análisis, lo que son estudios de todo tipo que hace el DIF municipal, logramos que se redujera a solamente el 10% de la población sin tener acceso a servicios de salud. Y eso va cada día más en decremento, ya que tenemos campañas permanentes para afiliar a la gente a lo que es el seguro popular. Entonces, con esto ayudamos a la educación. Pero ¿qué otra cosa necesitábamos para combatir el rezago social? ¿Apoyar a la educación? En la Coneval también había citas dramáticas en temas que tenían que ver con el rezago educativo y nosotros quisimos centrarle al tema también. ¿Qué es lo que hicimos? Aunque no es nuestra responsabilidad directa, tampoco es responsabilidad del Estado de la Federación en el tema de la educación, no nos quisimos quedar con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Ayudar a la gente directamente al bolsillo. Fácil. Empezamos con las becas. Dimos 16 mil becas. Becas a niños de excelencia académica. Dimos becas a niños de excelencia en temas culturales o deportivos. Dimos becas a niños de muy escasos recursos. Dimos becas también por primera vez a niños de educación especial. Con esto, estos niños obviamente tenían una licencia para seguir y una motivación extra para poder seguir estudiando, pero también ayudaron directamente a las familias con un recurso que no tenían, sobre todo en el inicio del ciclo escolar para poderlos ayudar y que tuvieran recursos suficientes para poder mandar a los niños a la escuela. Pero como las becas no podían ser para todos los niños, decidimos hacer un programa general de apoyo a la educación en el sentido de dar paquetes escolares. Dimos 48 mil paquetes escolares a todos los niños de escuela pública de Boca del Río. A todos ellos se les dio un paquete de útiles, de mochila, dos camisas y zapatos a todos los niños. Imagínense lo que es tener la talla de zapatos y camisas de 12 mil chamanos. Una cosa muy complicada, pero lo logramos con el apoyo de los maestros y esto fue realmente de gran apoyo a los padres de familia. Sobre todo los que tienen más de un hijo, que tienen dos o tres hijos, que cada inicio del ciclo escolar tienen que hacer innovaciones muy importantes de dinero que muchas veces no tienen y que con esto se ahorraban realmente un recurso importante y al final de cuentas era dinero que podían utilizar para otras cosas en su familia. ¿Qué más hicimos? Aunque no era nuestra responsabilidad, apoyo a las escuelas. Más de 80 millones de pesos en apoyo en diferentes acciones para mejorar la infraestructura, que al día de hoy nuestra ciudad viene considerada una de las mejores escuelas públicas que hay en el estado de Bércoles también. ¿Qué otra cosa necesitábamos para combatir el rezago social y la pobreza? Nos dimos cuenta en la Coneval que había 872 familias en nuestra ciudad que seguían viviendo con piso de tierra dentro de sus viviendas. Que lo que hicimos fuimos calle por calle, Colombia por Colombia y nos dimos cuenta que no eran 872, que eran más de 1.100. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a cada casa y hicimos un piso firme, 1.100 pisos construimos a lo largo de esta administración y al día de hoy ocurrió prácticamente la única ciudad de este estado que no tiene una sola casa como piso de tierra dentro de la vivienda. Esto ayudó obviamente a que las familias tengan un desarrollo mucho mejor, que sea una vivienda mucho más saludable, que esto obviamente genere bienestar entre las familias que recibieron este apoyo. ¿Qué otra cosa hicimos para combatir el rezago social? El trabajo del DIF principal, que aquí está Luis Pizarate acompañándome, que fue un trabajo muy intenso. Realmente el DIF es muy importante para resolver y para atender las necesidades de las personas con mayor estado de problemabilidad en nuestra ciudad. A los adultos mayores, a las madres solteras, a las trabajadoras, a niños huérfanos, a personas con alguna discapacidad. A todos ellos, a través del DIF principal, se hizo un gran esfuerzo precisamente para poderlos atender y que fuera parte integral del combate a la pobreza y rezago social. Gracias a todo lo que hicimos, gracias a todas estas acciones, como les decía, según la Coneval, al día de hoy, Boca del Río es el municipio con menor nivel de pobreza y rezago social en Veracruz. ¿Qué otra cosa entendimos nosotros que era fundamental para tener una ciudad feliz y ciudadanos felices? El tema del empleo. Nadie puede ser feliz en una ciudad si no tiene un empleo y tiene la posibilidad de darle sustento a su familia. Para lograr, generar empleos en nuestra ciudad, nosotros entendimos que había que volverse una ciudad amigable para los inversionistas. Hicimos una estrategia que se llama Boca Emprende, ciudad de oportunidades. Nuestra visión fue siempre que hubiera mucho desarrollo, que hubiera inversión, pero que es un desarrollo ordenado. Que realmente este desarrollo ordenado pudiera generar los empleos suficientes para nuestra gente y poderles dar así la posibilidad de llevar el sustento a sus familias. Esto empezó desde la primera administración. Nosotros pensamos que había que modernizar la manera de gobernar, que había que invertir en recursos para poder tener herramientas distintas, que nos pudieran dar la posibilidad de ser muy ágiles en lo que era la tecnología, en poder hacer todo lo más sencillo posible y esto hacerlos obviamente más atractivos a la inversión. ¿Qué es lo que hicimos? Oficina de Ventanilla Única, que le llamamos Única Empresarial. Cuando nosotros llegamos a la administración, un trámite para abrir un negocio, en Boca del Río se tardaba entre 3 y 10 meses, con la apertura de esta nueva oficina y de la inversión en tecnología, precisamente para la atención de los inversionistas, logramos que de 3 a 10 meses, ahora en Boca del Río, cuando quieres abrir un negocio, te tardas máximo 7 días a las. La verdad es muy ágil, es muy rápido, cumpliendo con todos los reglamentos, es muy sencillo de abrir un negocio y esto ha generado que a lo largo de estos 4 años de administración hemos podido recibir en nuestra ciudad más de 7 mil millones de pesos de inversión privada, que ha generado cientos de empleos, que ha podido darle obviamente estos empleos a nuestra gente, esto genera bienestar y genera felicidad para todos los ciudadanos de igual manera. ¿Qué es lo que hicimos también para modernizar la administración pública? Invertimos, como les decía, en tecnología de todo tipo. Somos el primer municipio en todo el país que terminó al 100% el programa de modernización de catastro impulsado con palabras. Inclusive vinieron personas de otros municipios a ver lo que habíamos hecho y logramos ser los primeros de todo el país. Con esta modernización agilizamos también lo que es la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque teníamos cartografía actualizada, porque teníamos una cartografía confiada, porque muchos de los trámites para la compraventa de un inmueble se hacían en línea, evitando la corrupción y evitando también obviamente los largos tiempos y los procesos burocráticos que muchas veces sucedían. Esto ayudó a que Boca de Belén tuviera una inversión inmobiliaria muy importante. Nos ayudó también como ciudad para tener más ingresos. Con esta modernización logramos un 25% más de ingresos en el impuesto predial y podemos tener obviamente para los inversionistas una certeza de lo que se está haciendo en materia de compraventa inmobiliaria. Pero para nosotros la modernización no podía ser un tema exclusivo del ayuntamiento hacia adentro, hacia su estructura de gobierno, sino que nosotros también aspirábamos que esta modernidad llegara a la sociedad en general, que llegara a toda la ciudad, que fuera de puertas para afuera también. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero que consideramos es que para que tuviéramos una ciudad moderna era muy necesario que todas las personas tuvieran acceso al Internet. Nosotros consideramos que el Internet es un derecho universal, que más allá de que tengas o no tengas dinero, tú tienes que tener acceso al Internet. ¿Por qué? Porque el Internet es la puerta al mundo, nadie la tiene que tener cerrada, es la puerta a la información, es la puerta al conocimiento y no podemos permitir que la gente, por falta de dinero, tenga una restricción en el acceso al Internet. Por eso hicimos un sistema para todas las ciudades, donde en todas las clases públicas, en todos los parques, unidades deportivas, edificios públicos, instalamos Internet gratuito. En donde mes a mes, más de 10.000 usuarios se conectan y de manera gratuita pueden hacer utilización del Internet de manera ilimitada. Pero entendimos que el Internet tiene que ver también con la movilidad, que mucha gente ve el Internet no en una laptop, no en una computadora, sino que también en el teléfono, y que muchas veces no quieren trasladarse a un parque o a un edificio público para conectarse al Internet, sino que necesitaban la movilidad. Por eso fuimos más allá. Y fuimos el primer municipio a nivel nacional a implementar este programa que tenía que ver con reducir la brecha digital. Se tenía que ver con que la gente, sobre todo la gente de escasos recursos, tuviera acceso a datos a través de la Internet en su teléfono. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos el convenio con una compañía de celular y le dimos a 25.000 ciudadanos de Bocadalí o de escasos recursos, les regalamos un chip de celular. Este chip se lo pone en su teléfono, automáticamente con este chip, esa persona podía hablar 24 horas del día, 365 días del año, de manera gratuita. Voz gratis por un año con este chip. ¿Qué más tenía este chip? Tenía datos. Con estos datos, obviamente, pueden acceder al Google, al Facebook, al WhatsApp, a lo que quisieran, se terminaron los datos y pueden ir a una tienda de conveniencia como lo hacen normalmente a recargar los datos. Pero esto ayudó mucho a reducir la brecha digital porque esas personas que no tenían muchas veces ni siquiera 10 pesos para poder recargar, ya tenían ahora la posibilidad, por lo menos, de hablar de manera gratuita todo el tiempo por un año completo y tenían acceso también a estos datos. Con esto, Bocadalí es una ciudad moderna en donde el Internet realmente es un derecho universal y que más allá de que tengan o no tengan dinero, tenían la posibilidad de estar conectados y de tener acceso a la información que hay en la red, en las redes sociales. ¿Qué otra cosa necesitábamos para que la ciudad fuera feliz? Ya hablamos de dos cosas. Lo primero era el combate a la pobreza y el rezago social porque nadie puede ser feliz en una ciudad si no tiene sus satisfactores básicos cubiertos. Hablamos también que nadie puede ser feliz en una ciudad si no tiene empleo y si no tiene posibilidades de desarrollarse y posibilidades también de invertir de manera sencilla en nuestra ciudad. Pero ¿qué otra cosa era importante? Lo que era importante también era tener una ciudad que tuviera, por lo menos, los servicios básicos necesarios para tener una vida cómoda. Por eso que hicimos esta estrategia que tiene que ver con la obra pública que se llama Bocadal Transforma, Ciudad Moderna y Sustentable. ¿Y por qué le pusimos Bocadal Transforma? Porque la palabra era esa, era transformar, transformar calles, banquetas, parques, espacios públicos y que esta transformación tuviera que ver no nada más con el cambio físico de esa obra pública sino una transformación mayor. Que cada obra que hiciéramos transformara la vida de la gente. Que cada obra que hiciéramos tuviera como centro, como objetivo, perdón, de la elaboración de esta obra, de la construcción de esta obra, el bienestar de la gente y el bienestar de la comunidad en general. ¿Y qué es lo que hicimos? Déjenme presentarles solamente algunos ejemplos de obra pública de Bocadal y por qué hablo de transformar. Esto que veo a la izquierda se entre en medio del canal de la Zamorana en el año 2007. Era un canal de aguas negras, literalmente, a cielo abierto, en donde la gente tiraba ahí basura, animales puertos, cualquier tipo de objetos, de manera ilegal, ahí se depositaba lo que eran las aguas negras. Y es un canal que cruzaba las colonias más pobladas, pero también las más pobres de la ciudad. Más de 40 mil personas vivían alrededor de este tren insalubre y que generaban, obviamente, una situación terrible de hacinamiento, una situación muy complicada también desde el punto de vista de salud, porque ahí las personas sufrían de manera constante enfermedades de la piel, de los estómagos, de los pulmones, de los ojos, precisamente por vivir al lado de aguas negras. Cuando llegamos a la primera administración dijimos que lo íbamos a cambiar todo, y que estábamos un poco, que eso ya va a ir toda la vida y que es imposible hacer. Nosotros no aceptamos esto, hicimos un proyecto junto con la coragua, hicimos un proyecto profesional, fuimos a buscar los recursos, de acuerdo que me atendió Agustín Cárcel, en ese momento que era el secretario de Hacienda, le presenté el proyecto, le gustó, bajaron los recursos, 150 millones de pesos, y lo que era un canal de aguas negras, se convirtió en el parque más grande de Bucadirri. Un parque de un kilómetro de largo, con canchas, con juegos, con espacios públicos para la convivencia familiar, y automáticamente a través de la construcción de una obra pública, se transformó la vida de la gente. Es un centro que ha servido como modelo a nivel nacional, han venido muchos estados a ver lo que hicimos, y se han llevado el modelo a otros lugares. ¿Por qué? Porque en un mismo lugar estamos llevando a cabo el ciclo completo de la seguridad y la justicia. Ahí se alberga la policía navada, ahí tiene su cuartel, pero también hay CEPACH, el Ministerio Público, hay juzgado, y en un mismo lugar se puede cumplir el ciclo de la seguridad y de la justicia. Pero, ¿por qué se los pongo como ejemplo de una obra que transforma? Se los pongo por el lugar en donde está. Ahí donde lo ven, esa es la colonia de la acción migral de Mar, y era el viejo basurero de Bucadirri. La gente vivía al lado de la basura, vivía entre la basura. Ahí donde está ese lugar grande, un basurero, literalmente, ¿qué es lo que hicimos? Limpiamos, metimos todos los servicios públicos, metimos toda la organización, construimos el edificio, y precisamente lo que hicimos transformó la vida de las personas. Para que en una sociedad se pueda avanzar bien, requiere precisamente también de expresiones artísticas y culturales. ¿Por qué? Porque generan creatividad, porque generan innovación, porque generan bienestar, y al final de cuentas es parte integral del desarrollo de una sociedad. ¿Qué es lo que hicimos? Quisimos hacer un edificio, como les decía, icónico. Un edificio, en primer lugar su ubicación, representativo de Boca del Río, es un edificio que está entre río y mar. Es justo la entrada de la bocana del río Camarra, junto a la escollera. Es un lugar que estaba prácticamente abandonado en pésimas condiciones, y que a través de la construcción de este edificio, lo que estamos tratando de hacer es que no solamente sea un polo de desarrollo cultural, sino también que se haga un polo de desarrollo económico. Una zona de la ciudad olvidada, actualmente ya, a partir de la construcción de este foro, se ha generado mucho interés para poder construir ahí mismo lo que son, bueno, en esa avenida que es el Boulevard Vicente Fox, nuevos hoteles, nuevos edificios, por esto se genera empleo, bienestar, y se genera felicidad. Es un edificio increíblemente bello, ojalá lo puedan conocer pronto. Lo diseñó el arquitecto Michel Roque, que es uno de los mejores arquitectos del país. Es una obra que ya está reconocida a nivel mundial, no exagero. Hace más o menos un mes y medio estuvimos en las páginas del diario New York Times, que es uno de los diarios más importantes de este planeta, y esta obra estaba considerada en el New York Times como una de las 10 obras que representan la arquitectura moderna mundial. Esto nos ayuda mucho el haber aparecido en publicaciones como esa, porque nos trae un turismo distinto también, turismo de arquitectura, turismo cultural, nos tiene Boca de todos los otros lugares, y a final de cuentas es promoción para la ciudad también. El Foro Boca se divida en un centro cultural multidisciplinario, ahí va a tocar la orquesta piramónica de Boca del Río, pero también está preparado para cine, para teatro, para danza, para ópera, para todas las actividades, y de manera cotidiana habrán actividades culturales para niños y jóvenes de manera gratuita, que están impartidas por el ayuntamiento, y este será un espacio del aprendizaje, un espacio público, que realmente le dé a las personas la posibilidad de acceder a un espacio de clase mundial que se volverá ícono de nuestra ciudad, de Veracruz, y que a final de cuentas es un espacio que va a poder lograr el cometido, su cometido que es precisamente la generación del tejido social en Boca del Río y Veracruz. Este es el Foro Boca.